Hola a mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. En el episodio de hoy les voy a hablar acerca de cómo prevenir la facitis plantar. La lesión más temida por nosotros los runners. Por favor consideren suscribirse, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de la publicación de mis videos y por favor compártanlo. Para entrar en contexto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer un runner que pesa 70 kilos y va a correr 5 kilómetros y que tiene una amplitud de zancada de 1 metro. Este runner en 5 mil metros, que son los 5 kilómetros, va a dar 5 mil pasos. Y como pesa 70 kilos, multiplicamos los 5 mil pasos por los 70 kilos y resulta que serían 350 mil kilos. A lo que es lo mismo, 175 mil kilos en cada pie. O sea, ese es el peso que soporta cada pie en cada zancada durante 5 kilómetros. A lo que es lo mismo, 175 toneladas que soporta cada pie durante la carrera de los 5 kilómetros. Y así sucesivamente, mientras más distancia recorra, mayor es la carga que van a soportar los pies. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, gracias a que nuestros pies son una máquina perfecta. Lo conforman 26 huesos, 33 articulaciones, más de 100 músculos, tendones y articulaciones y la más importante, la fascia plantar. Pero ¿qué es la fascia plantar? Es un tejido elástico que va desde el talón hasta los metatarsos, o sea, justo donde nacen los dedos de los pies. Si vemos una vista de perfil de nuestros pies, iría desde acá, desde el talón, hasta el metatarso o los metatarsos, que a partir de allí nacen los dedos. Y, dada su naturaleza elástica, la fascia tiene la capacidad de absorber los impactos y de reaccionar y proyectar nuestro cuerpo mientras estamos en modo ron. Una de las funciones de la fascia es mantener a los metatarsos en su sitio, porque los metatarsos son los encargados de darnos la estabilidad corpórea en cualquier situación. Entonces, una de las primeras funciones de la fascia plantar es mantener a los metatarsos en su sitio, para darnos estabilidad en cualquier situación. Otra de las funciones de la fascia plantar es mantener la correcta curvatura de nuestro puente o de nuestro arco plantar. Ya que, manteniendo esta curvatura correctamente, vamos a ser más eficientes en la absorción de los impactos cuando caminemos o cuando corramos. Esta figura que les muestro es la huella de un pie con un arco o puente normal. Y otra de las funciones, y la más importante para nosotros los runners, es la función de absorción, una vez que el pie cae en el piso cuando corremos. La de absorber con nuestro arco plantar correcto, con la curvatura correcta, y de devolver esa energía para proyectarnos y seguir nuestro ritmo de carrera. Entonces, esta es la función más importante en lo que atañe a nuestra actividad running. La de absorción y devolución de la energía a través del arco plantar. ¿Qué es la facitis plantar? Es la inflamación por sobrecarga del tejido elástico o fascia plantar, que va desde el talón hasta los metatarsos. Cuando el runner somete al pie a mucha sobrecarga de trabajo continuo, puede llegar a sufrir de la inflamación de la fascia plantar, llamada facitis. Y se caracteriza por tener un dolor agudo en esa zona enrojecida que ven allí. Y se manifiesta más que todo al despertarnos, que no podemos ni apoyar el pie en el piso. Entonces, eso es una señal de que tenemos fascia plantar. Si seguimos en esta situación entrenando con el dolor, podemos llegar a caer en la situación de rotura de fibra, y en la cual el tratamiento va a requerir mucho tiempo para llegar a la normalidad. Entonces, hay que evitar a toda costa, una vez lesionado con esta dolencia, no seguir entrenando para no caer en roturas de las fibras de tejido elástico o fascia plantar. ¿Cuáles son las causas de la fascia plantar? En primer lugar, una pisada incorrecta, un mal gesto corriendo, un aterrizaje muy por delante de la línea longitudinal del cuerpo, tal como vemos acá. Cuando excedemos del entrenamiento, también no guardamos el debido descanso. Esto también puede ocasionarnos una fascia plantar. Cuando usamos el calzado no adecuado, de acuerdo a nuestro tipo de pisada, entonces esto también nos puede causar una fascia plantar. Y entrenamientos de B2 máxima, que son ritmos intensos en zonas del 80-90% de nuestras pulsaciones máximas sobre superficie dura, pudiera también causarnos una fascia plantar. En este caso es preferible usar las pistas de atletismo con superficie de tartán o superficie de tierra, es recomendable para este tipo de entrenamiento. Y el tipo de pie, cuando el Ronald tiene un pie plano, también está propenso si no usa los correctivos para el caso, al igual que el que tiene el pie cabo o el puente demasiado pronunciado. Y ahí pueden ver las huellas en ambos casos, el pie plano y el pie cabo respectivamente. Entonces, son las causas más frecuentes que producen la fascia implantar. ¿Cómo se trata la fascia implantar? Acudiendo a un fisioterapeuta, sin duda alguna. Este les va a mandar hacer un estudio biomecánico de la pisada, para ver si ese es el origen de la enfermedad o de la fascia implantar. En virtud de esto, él les va a prescribir las plantillas personalizadas, ¿no? Porque si usted tiene el pie plano, el pie cabo, que son las situaciones más críticas, entonces tienen que usar las plantillas personalizadas para reducir la propensión de la fascia implantar. El tratamiento crioterapéutico es también infalible en estos casos, inclusive lo podemos usar nosotros a manera preventiva. Si sentimos algún pequeño dolor, hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo, sumergir nuestros pies en una cubeta de agua con hielo. Eso nos va a ayudar bastante para evitar que avance la fascia implantar. También se usan antiinflamatorios y cuando hay roturas, se usa el plasma sanguíneo de la misma sangre que extraen del runner, ¿no? Que es efectivo para aportar el tiempo de recuperación de la fascia implantar. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la fascia implantar? En primer lugar, adoptar hábitos correctos de entrenamiento, no exceder nuestro entrenamiento, no hacer demás entrenamientos de más a lo que nos indica el plan de entrenamiento. Guardar el debido descanso, utilizar el calzado adecuado de acuerdo a nuestro tipo de pisada y cambiarlo a su vencimiento. A veces nos enamoramos de un zapato y entonces resulta que ya no pierde la propiedad de amortiguación y entonces lo que nos hace es daño, ¿no? Y entonces hay que evitar caer en esta situación. Usar la crioterapia preventiva, tal como les dije, si sienten algún dolor en el pie, inmediatamente, sin pensarlo dos veces después del entrenamiento, hacer el entrenamiento de crioterapia sumergiendo los pies en agua helada, ¿no? Y el core food, ¿no? Nosotros hablamos del core, que es nuestro núcleo, que es nuestra zona lumbar abdominal que nos mantiene el equilibrio. Bueno, ahorita está muy en boga lo que es el core food, hacer ejercicio para los pies para prevenir la fascia implantar y a continuación les voy a dar cuáles son los ejercicios más recomendados. El primer ejercicio core food para el pie sería poner nuestro pie sobre una toalla y con los dedos ir enrollándola, ¿no? Hacia el puente del pie, ¿no? Hacer esto varias veces, unas cinco veces en cada pie, ¿no? El siguiente ejercicio es desde la posición de parados, subir los dedos, ¿no? Subir los dedos principales y el dedo pulgar mantenerlo abajo, ¿no? Y después intercambiar, tener los dedos abajo y subir el pulgar hacia arriba, ¿no? Este es otro ejercicio recomendado. Se recomienda hacerlo cinco en cada pie, ¿no? Cinco en cada grupo de dedos, ¿no? El otro ejercicio, con la ayuda de una elástica, nos apoyamos el dedo pulgar, porque el dedo pulgar es el que hace el esfuerzo final cuando proyectamos nuestro cuerpo. Entonces, bajar el dedo, hacer como una especie de fuerza, como una especie de... Si estuviéramos haciendo tríceps, pero con el dedo gordo hacia abajo, ¿no? Con el dedo pulgar, ¿no? Hacer unos diez movimientos e intercambiar con el otro pie también. Otro de los ejercicios recomendados es poner los pies juntos, parados, con una bola de separación entre ambos pies y el dedo pulgar. Entonces, vamos a poder moverlo hacia el exterior para vencer la fuerza de la elástica también. Unos diez movimientos de cada lado. Se pueden hacer tres series, ¿no? Vean ustedes que el principal es el dedo pulgar, ¿no? Porque ya, como les dije, es el dedo que es lo que se despega de último. Cuando nosotros hacemos la proyección y hace el último esfuerzo para proyectar nuestro cuerpo cuando estamos en modo rubio. Otro recomendado es, siempre con la ayuda de una elástica, mover nuestro pie para vencer la elástica en el sentido de la flecha, ¿no? Y el otro en sentido contrario, ¿no? Igual, unos diez movimientos en cada pie es más que suficiente. Y lo mismo, pero lateral, ¿no? Tal como lo ven acá en esta figura. Otro ejercicio altamente recomendado es caminar sobre la punta del pie. Por lo que se recomienda es, lo más apropiado es hacerlo descalzo, ¿no? Y caminar sobre los talones también es altamente recomendado. Al igual que caminar en la punta del pie, es mejor hacerlo descalzo. Yo se lo recomiendo a mis alumnos. Cuando los entreno, los hacemos antes y lo hacemos después de hacer un entrenamiento rúgico. Todos los ejercicios que les recomendé son excelentes. Pero por experiencia propia, a mí me ha resultado y no he vuelto a tener facitis plantar gracias a los entrenamientos propios sépticos. Así, si utilizamos este entrenamiento, vamos a mover los 26 huesos, tenemos las 33 articulaciones, los más de 100 músculos y tendones que tiene nuestro pie. Y por sobre todo, vamos a ejercitar nuestra facia plantar y evitar nuestra facitis plantar. Que es la lesión más temida por todos nosotros los roles. Ejerciten su pie, hagan el core foot una vez a la semana, mis estimados amigos, y van a llegar más lejos, más rápidos y más fuertes. Gracias, mis estimados amigos, por estar presente en este nuevo episodio acerca de cómo prevenir la facitis plantar. Si les gustó, denme un like, por favor. Denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones semanales. Suscríbanse, compártanlo. Y en el próximo episodio les voy a hablar acerca de los 10 errores más comunes que cometemos nosotros los roles. Hasta pronto, mis estimados amigos. ¡Gracias!